Alvarito Pacheco Que te escuché Algo así como palabras vanas No sé por qué Parecía feliz con mi partida Recuerdo que yo fui al que lloré Prometiste que me llamarías Y yo te esperé Yo fui al payaso de tu risa Tu comedia me engañaste fue tan buena Tu estrategia tan tierna, tan bonita Tan sincera por eso me enamoré Yo fui la víctima de toda tu tragedia Yo pagué el dolor de tantas Tantas penas que tenían tu vida llena De miseria y te ensañaste en mi porqué Dime que ganaste con tu juego Aquí nadie ha sido vencedor Yo soy el payaso Pero al menos El payaso ríe Y tú no Yo soy el payaso Pero al menos El payaso ríe Y tú no Déjamelo Déjamelo ahí Tranquilo Sé que te hace falta mi presencia Porque logré Lo que no logró aquel que se fuera Robar tu miel Yo te puse el sello Yo te puse el sello de mi vida Yo teñí de rojo tu papel Yo soy de ramer Dejarte mi alma Dentro de tu ser Y a qué se debe Tanto orgullo No comprendo Si conozco más que nadie Tu silencio Yo soy el dueño de todos Tus secretos Si no guardo Va mi baja Aquel que dice que amabas tanto Como vuelo Ni te amó Ni te dio nada No fue bueno Yo te di mi vida entera Ni un señuelo Pero te logré marcar Y me quejamos Yo soy el payaso El payaso ríe Vamos a cantar con la gente de Caracete De Tomás De Papayán De Cisabal De Buenos Aires De San Rafael De Puerto de Junta De la tierra mía De la vida Dime que ganeste Dime que ganeste Con tu juego Aquí nadie ha sido Becedor Yo soy el payaso Pero al menos El payaso ríe Y tú no Yo dije que ganaste Con tu juego Aquí nadie ha sido Becedor Yo soy el payaso Pero al menos El payaso ríe Y tú no Yo soy el payaso Pero al menos El payaso ríe Ustedes Y señor El payaso El payaso El payaso El payaso El payaso Gracias por ver el video